... Continuamos en Noticiero 9 y de cara a las elecciones de este año de gobernador estamos con en Veneciano Sena, ex piquetero, es representante de un movimiento de aquí desocupados de la ciudad de Resistencia, hoy representando al Partido Socialista. Buenas noches en Veneciano, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches a la audiencia, acá a la mesa de trabajo y gracias por darnos este espacio. En Veneciano, ¿por qué decidiste ser candidato a gobernador? Bueno, creo que el desarrollo de la organización nos fue exigiendo, digamos, crear un partido que lo hicimos hace 3 años, este año va a cumplir 3 años nuestro partido y bueno, nosotros creemos que la sociedad lentamente va incorporándose a nuestra organización y también tenemos que ir ocupando espacios de poder, digamos, en la comunidad, ya que tenemos un espacio muy grande de trabajo en salud, en educación y más allá de la construcción de vivienda y militancia en todos los espacios públicos que hay en el gran resistencia y un desarrollo muy importante en el interior. Lo decíamos al inicio, Veneciano tuvo que salir a la calle, tuvo que salir a cortar la calle, obviamente en muchos momentos del noticiero hablamos de esto, es un delito, se está cometiendo un delito, eso no está bien, pero hay gente que bueno, no tiene otras formas de expresarse, pero en definitiva es un tema que tiene que terminar. ¿Coincidimos en eso de Veneciano? Coincidimos en eso, pero también tenemos que coincidir con toda la gente, digamos, aquello que se expresa muy fuerte con respecto a eso, que las movilizaciones, los cortes o usurpaciones son el último recurso de la gente. Al haber vacío jurídico y vacío político en muchísimos lugares, digamos, porque no se toman decisiones de fondo en ninguno de los temas más importantes, que nos afecta a todos, como no se toma y se quiere estar bien con el diablo, digamos, entonces nunca se le dio respuesta realmente a la gente, jamás, no existió la respuesta hasta hoy día, se cuestiona las acciones de la gente, pero no se cuestiona la falta de respuesta de los distintos gobernantes en los distintos turnos de gobierno. ¿Eso es desconocimiento, falta de decisión política, miedo a enfrentarse con la justicia? ¿Por dónde pasa? Yo creo que pasa por, sí, sí, mucha cobardía y mucha hipocresía, digamos, porque las cosas hay que hacerlo, como hizo San Martín, como hicieron grandes héroes de nuestra patria, de nuestra Argentina, hay que tomar decisiones y arriegar, y no estar sujeto a arriegar, entre comillas, y al puesto, digamos, si se llega ahí hay que llegar para hacer cosas, y si no, no hay que ni siquiera postularse, porque si no se postulan, no hicieron nada, después vuelvo otra vez con un montón de lata de promesa, más de lo mismo, digamos, pero yo por eso creo que hay que trabajar con la gente, ir con la gente diciéndole la verdad de qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, y bueno, por eso no le prometemos nada a nadie, le decimos, miren lo que hicimos, miren lo que trabajamos, miren lo que hicimos sin estar con financiación, ni nada politico, solamente con trabajo, y bueno, eso es lo que queremos, queremos para nosotros seguir así, y queremos incorporar, si es posible, a toda la provincia, y mejor, si a todo el país, digamos, donde todos nos pongamos a trabajar con objetivos, y nada de chamullo por el camino, digamos, ¿no? Nada de chacharas, lo que por ahí nos dice la gente merenciano, comerciantes, lo digo siempre, hay muchos comerciantes que son proveedores del Estado, que le venden al Estado y me dicen a mí qué es lo que tengo que decir, porque ellos no se animan, porque después tienen que facturarle al Estado, es así. Y entonces tenemos, supuestamente parques industriales, como dijo Capitaní, que son depósitos de electrodomésticos, de computadoras, de muebles, que en definitiva se les vende al mismo Estado. Es un espacio de logística, nada que vea con la industrialización. Sí, coincido, coincido, con todo el respeto que me merece la gente de Omni, de las pequeñas industrias que hay, pero lo masivo, la mayoría de la cantidad de depósitos que hay en ese parque industrial, o la mayoría de lugares, son depósitos, porque en definitiva no hay una política industrial o de incentivo a las industrias que se haya concretado, o sea, que haya sido, recuerdo las promesas que había de las pollerías, de que se iba a instalar esto, que se iba a instalar lo otro, porque nos falta gas, nos falta agua, por eso cuando la gente se va dando cuenta de esto, empieza a buscar otras alternativas, ¿por qué crees que vos sos la alternativa a todo esto, emereciano? Porque primero tenemos que saber que nosotros tenemos una gran cantidad de variedad de producción, digamos. Todo lo que nosotros producimos se cargan en camiones y se lleva para el sur. Esto es así, todos sabemos que es así. Bueno, tenemos que terminar de que pase el paralelo 28 a la producción del Chaco. Tiene que quedar del paralelo para acá, del paralelo 28 para acá, y que todos los productores, todos los productores construyan, se asocien, formen cooperativa y construyan espacios donde van a industrializar su producción. Y tener un Ministerio de la Producción en serio, porque lo que dicen el Ministerio de la Producción es un insulto a aquello que pensamos, digamos, o a aquello que entendemos qué significa producción. Entonces, producir valor agregado de todo lo que producimos, y que salga listo para consumir afuera. Claro, porque a la gente le llama la atención, había un programa llamado Pro Huerta, bueno, este gobierno de Macri sacó todos los recursos, pero hacer la vieja quinta que tenían nuestros abuelos, nuestras abuelas. Hoy por hoy estamos comprando verduras, estamos comprando frutas, estamos comprando hortalizas, que las podemos producir acá a la vuelta. Todas las escuelas, tiene que ser decisión política del gobernante y del Ministerio de Educación, que todas las escuelas produzcan las verduras que consume esa escuela, en sus comedores, en lo que sea, todo lo demás, tienen que tener su huerta todas las escuelas. Tiene que ser obligación, tiene que ser una decisión del Estado, la directora o el ministro que no funciona, para eso tiene que irse a su casa, que se ponga a trabajar, porque acá todo el mundo va a cumplir horario, pero nadie va a trabajar. Entonces tenemos que terminar con ese criterio también. El criterio de ir a cumplir horario para cobrar, pero no se trabaja. Bueno, nosotros creemos que hay que demostrar con la producción del trabajo que se fue a trabajar y no a cumplir la hora para cobrar. Con respecto a la gente que por ahí produce los piquetes en Merenciano, disculpá la pregunta, pero yo te la tengo que hacer, porque después me dice la gente, hablá de los piquetes y no le preguntás a Merenciano eso. Y aunque lo diga la gente, lo pienso. ¿No hay una especie de complicidad política con los punteros de cada partido para que esto se siga haciendo? Porque uno va y filma y son siempre los mismos. Yo a vos no te veo más cortando. Nosotros te hicimos notas, pero después fuiste, impulsaste un barrio, hay escuela primaria, hay un instituto también que hiciste, tu compañera se recibió de abogada, estás también estudiando, capacitándote todo el tiempo. Y me parece que hay un sector que está negociando siempre con la clase política, como que hay ahí una complicidad. Yo voy a hacer un desarrollo más, esto porque necesita más desarrollo, digamos. Los movimientos piqueteros surgieron en un estado de orfandad absoluta, de los partidos, de todos los sindicatos y de todos los sectores. Y entonces fue un recurso, el último recurso, donde se generó una situación política muy grande producto de nuestra militancia y la masividad de la gente a nivel nacional. Y vinieron, llegó un gobierno, que era Néstor y Cristina, digamos, y vino arrasando con todos esos sectores al que lo podía incorporar a su alforja, lo incorporaba, al que no le perseguía y todo lo demás, con tal de sacar la gente. Pero nunca se tomó como bandera los reclamos de ese sector. El reclamo del sector era trabajo. Al que se iba a reclamar, bolsa de mercadería, no respuesta. Al que se iba a reclamar más fuerte, beca, no respuesta. Al que se iba a reclamar más fuerte, cooperativa, no respuesta. Al que más o menos le traían una mesa y negociaban, le financiaba su existencia para ir desarmándolo. O sea, nunca tomaron como para darle una respuesta de fondo a la cuestión, los reclamos del sector. Y hasta hoy día nunca dieron respuesta. En el gobierno anterior se dio millones y millones de cooperativas truchas, que nunca, o sea, hacían, no sé, por resoluciones, pero las cooperativas son... Estamos hablando de Capitaniz. De Capitaniz y del gobierno de Cristina. Entonces, y eso prostituyó todas las organizaciones, cualquiera cobraba y no trabajaba. Bueno, y hablar de todas las estafas de los hermanos choclendes, ¿no? Bueno, todo eso, eso fue todo parte del bolonqui que pusieron en práctica, entre comillas, para destruir los movimientos y perseguir a los grandes líderes, digamos. Y creo que ese fue un error, digamos, hoy Alberto Fernández describía toda una historia de la Argentina y pasó por arriba esa historia. Y eso no está bien, porque él tiene que contar toda la historia. Porque acá solamente para que la caída del gobierno de la Rúa murieron más de 100 compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Yo no puedo salir a estar mal con los piqueteros, porque hay muchos compañeros míos, hermanos míos, que estuvimos así abrazados muchas veces, comiendo en los cortes de ruta, y están un metro ochenta bajo tierra, peleando por una sociedad mejor. Y en total hoy hay más de 560 compañeros que han muerto en la ruta en los distintos lugares del país. Y yo no puedo hablar en contra de esos compañeros, porque esos compañeros, igual que yo, creíamos que íbamos a llegar a hacer cosas como la que hacemos nosotros hoy, y lamentablemente porque los distintos gobiernos no les importó nuestra lucha, ni la vida de nuestros compañeros, ni nuestra libertad, después de lo que tuvimos preso, digamos, no les importó nada y nunca les dio respuesta de fondo. Emerenciano, hoy por hoy, ¿cómo te ves como candidato a gobernador? Bueno, aquí en Resistencia, la gente te conoce, vaya al barrio emerenciano. Vaya, nosotros aquí habitualmente vamos, le hacemos entrevistas, pero cuando la gente habla así, a boca de jarro, hay que conocer este lugar. Solo le mostramos las imágenes, pero cuando vayas a dar cuenta que lo que se ve en imágenes es mucho más. Esto no lo digo porque está aquí en Merenciano, porque está su gente, es la verdad porque lo conozco porque le hice una de las primeras notas, siempre le digo. Y la verdad que me hizo renegar en la primera nota, me hizo renegar porque se hacía medio el personaje, ¿viste? Pero bueno, era el comienzo de tu lucha, Berenciano te lo digo con afecto. Sí, sí. ¿Cómo te ves en el interior? ¿Cómo te ves que la gente va a tomar tu propuesta en Villa Ángela, en Castelli, en el centro? Bueno, yo le digo a todos los chaqueños, yo nunca corté la ruta para el Merenciano ni para el Merenciano, corté la ruta por los maestros, por los enfermeros, por los empleados públicos, por lo del campo, por los campesinos, por los trabajadores del campo, no por los terratenientes. Siempre corté la ruta, hice movilizaciones y sigo pensando y sigo creyendo que es posible construir algo con la sociedad y con todos los trabajadores, he cortado y me he movilizado por los remiseros, por los periodistas, yo le valoro y le respeto a todos los que trabajan porque soy un obrero, un trabajador también y creo que esto va a ir a los del interior y a toda la gente de acá, de Resistencia, de mi barrio, de mi casa, de mi casa, a todos les digo que yo no digo que nosotros vamos a sacar muchos ni pocos votos, pero estamos convencidos de que este camino de trabajo es, si la gente reconoce nuestro trabajo o no, nos reconoce y listo, digamos, no me voy a enojar porque sacamos mucho ni porque sacamos pocos, lo que nosotros sí sabemos es que es un proceso y la gente se va ahí dando cuenta de pasito quién le promete cosas, no solamente ahora sino dos o tres veces en el camino de su vida y nunca hace nada y nosotros nunca le prometimos nada, ni ahora le estamos prometiendo nada y ya tenemos mucho trabajo hecho. Ahora en estas próximas selecciones también estás acompañado por Mecha Sánchez de Castelli. Mecha, una gran compañera, una gran señora, una gran compañera de lucha del campo popular, una de mis tantas hermanas de clase que tengo, digamos, porque luchamos juntos y hemos compartido muchísimas cosas juntos, así que yo estoy orgulloso de que ella nos acompaña a nosotros. Ella por ahí dice, no, yo estoy la orgullosa, pero porque ahí, porque ella, porque es un pedazote de humildad de ella, digamos, pero en realidad ella es una excelente persona, así que yo estoy muy orgulloso y ojalá que la gente con su voto le reconozca. Activa dirigente social, le mandamos un abrazo grande, amiga de Romildo Labia Racha, siempre les hace las entrevistas. Emereciano, con respecto a las usurpaciones que se han dado en el último tiempo, hay de alguna manera ahora un trabajo que está haciendo la justicia, pero hay una necesidad social, hay una necesidad de vivienda, hay una necesidad de un lugar donde vivir. ¿Qué le decís a la gente que nos está mirando, que piensa en eso, que no sabe qué hacer? Porque en definitiva es un delito, emereciano. Yo estoy tremendamente de acuerdo que la usurpación es un delito. Ahora, como los piquetes, tenemos que hacer una historia de las usurpaciones, tenemos que ver cuántos usurparon los pobres y cuántos usurparon los grandes, porque el gobierno de Ivanov, siendo vicegobernador encima de Castelo y todo, aprovecharon que le mataron sin saber ni quién lo mató a Rocio y ya lo usurparon el terreno y lo transformaron en un, ¿cómo se llama eso? El parque. El parque nacional, o sea, en complicidad con el gobierno nacional y el gobierno provincial, y todavía está todo judicializado y todo, ya le declararon y ya lo sacaron. O sea, para el pobre de acá, contra la soberanía, contra el Sanjón, allá en el Canal 16, palo y garrote y cárcel. Pero para ellos no, entonces la justicia es la principal cómplice, porque no tiene que dejar que usurpen ni a los grandes ni a los chicos. Ahora, para el chico, garrote. Pero cuando usurpan los otros entre resoluciones y esto que el otro y manganeta por atrás y por adelante, queda todo bien. Entonces, vamos a ser tremendamente claros, porque si no Ivanov habla de la ilegalidad, de los delitos y todo, y él es cómplice de ese saqueo, digamos. Así que yo creo que hay que pasar por el colador todo. O sea, hay que hacer una cuestión de fondo. Hay que hacer un ministerio de pobre. Ministerio de croto, póngale un cartel grande, un galpón grande. Yo digo, desarrollo social, ¿qué va a desarrollar? Yo quiero que me muestre un resultado de desarrollo social en toda la historia. Es asistencia. Es asistencia. ¿Cómo le va a poner desarrollo? Es un insulto a los que piensan más o menos, al que tiene dos milímetros de cerebro. Entonces, desarrollo social no existe, es un chamullo como el Ministerio de la Producción, porque no producimos nada, digamos. Entonces, quiere decir que tenemos que cambiar, o no cambiemos, pongámosle desarrollo, pero desarrollemos en serio. Hay un tema que creo que hay que sincerarse también en venezolano, y me lo hiciste recordar. Bueno, aquí todavía no está solucionado en el Chaco lo que fue esa malversación de fondos, terrenos, influencias que pasó en el Instituto de Colonización, que también es una usurpación. Sí. Que también es una usurpación, porque se han entregado campos fiscales a mucha gente que no daba respuesta, que lo alambró, le hizo unos postes, que sacó del mismo campo, que posteriormente vendió un papel, digamos, un papel que es una tenencia, que no es el papel definitivo, a cordobeses, a santafesinos, a gente que vino a cultivar acá la tierra, que está bien que vengan a cultivar y trabajar, pero es tierra robada. Exacto. De esto no se habla, ¿eh? De esto no se habla, no hay condenado. En el Instituto de Colonización se habla muy poco, ¿eh? Que fue muy grosso lo que se hizo, ¿eh? Y le digo a la gente, a todos los que los sacan de los terrenos, entre comillas, usurpados, yo no estoy de acuerdo con la palabra usurpación para aquel que no tiene un terreno a su nombre. Yo, argentino, vos, él y cualquier persona que está mirando la televisión, ¿cómo no va a tener derecho a tener un 10 por 20? Cuando yo presté servicio militar, el carnet, el papel me llegó a mi casa, y yo vivía avenida Gaboto sin número. Pero, ¿y cómo me llegó? ¿Eh? En Barranquera. Bueno, ¿por qué no le puede llegar a una persona que cumple 18 o 20 años un telegrama que le diga que en tal parte de la provincia tiene un terreno de 10 por 20? ¿Por qué el Estado espera que vaya, entre comillas, a usurpá? ¿Cómo va a usurpá si es tierra argentina? Es de él, él es un argentino. Y ya tiene su mujer, su marido, lo que sea, su amante, pero ya tiene. Bueno, necesita su parcelita. Tiene que ser obligación del Estado garantizarle al que cumple mayoría de edad. Ahora, ¿cumple mayoría de edad? ¿Para qué cumple mayoría de edad? ¿Para qué? Solamente para poder mandarle a la cárcel. O tenemos que tener también la obligación de generarle un espacio donde pueda desarrollar su familia, su vida, y ser un sujeto normal y común y corriente. Tener agua, tener luz, tener un terreno. No, el que toma un terreno, tenga o no tenga casa, en el Poder Judicial le hacen una causa por usurpación. ¿Le dejan manchado su nombre de honor? ¿Por qué? Por solo hecho de querer formar su vida. Ellos son los delincuentes, los fiscales y los jueces, por no exigir al Estado que solucione la cuestión de fondo. Bueno, veneziano, te pedimos que te dirijas a esa Cámara y les digas a la gente por qué te tiene que votar como candidato a gobernador. No tiene que votar a la lista 195 del Partido Socialistas unido por el Chaco. Y decimos socialistas porque hay muchísima gente que tiene copeo, que tiene comisión barrial, comisión vecinal, y que trabajan en el anonimato y nadie le hace caso. Nadie le da un valor a esas mujeres y hombres que dan de comer a familias, siembran huertas comunitarias, tienen un montón de trabajo social. Eso se llama socialismo. Esa persona es una persona socialista, esté afiliada al partido que sea. Su acción, su trabajo de todos los días, solamente es capaz de hacer una persona socialista. Que tenga adentro de su ser el amor desinteresado por el otro, por el ser humano, por el hermano, espiritualmente hablando. Entonces, si usted valora su propio trabajo, no tiene que votar a nosotros. Tiene que votar al Partido Socialista unido por el Chaco para seguir en ese rumbo, desarrollando la solidaridad comunitaria para todos nosotros, sin distinción de religiones, ni relaciones políticas, ni credo, ni color de piel, ni de nada. Sino que solamente por el ser humano. Porque nosotros defendemos en serio la vida, la dignidad de la persona. Muchas gracias, señor Veneciano. Muchas gracias, hasta siempre. Lo hablábamos hace dos o tres años, ¿no? Y cuando lo hablábamos nos decían que era un antimacrista, bueno, tantas cosas que nos dicen a veces cuando emitimos una opinión. Es muy difícil que los gobiernos entiendan cuando están entre paredes con aire acondicionado, cuando no sintieron el ruido en la panza del hambre, cuando se van a sus casas y se encuentran con sus hijos que están durmiendo bien, que tienen una frazada, que tienen una sabana. Es muy fácil hablar sin... O sea, hablar y juzgar sin conocer es muy fácil. Lo respeto a Merenciano, y esto lo digo públicamente, ya se lo dije a él y lo he dicho en otras oportunidades, porque hizo de un reclamo, de un pedido de reivindicación en derechos, que los tiene, que son de él, de ese hecho negativo de ir a cortar una calle, hoy prácticamente hizo un pueblo. Y hay chicos que no se van a las drogas, hay chicos que están contenidos, hay chicos que llegan a la casa y está su papá, su mamá, tienen una canchita de fútbol, tienen juegos, de eso se trata también, de más desarrollo local o de más desarrollo social y menos asistencia, como lo dijo muy bien él. Nosotros continuamos en Noticiero 9.